Este domingo 6 de octubre a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la segunda edición del ciclismo recreativo Navajular de Cajón en Pérez Celedón, la cual es organizada por el Consejo de Evangelización de la localidad. La actividad comienza a las 8 de la mañana y tendrá un recorrido de 20 kilómetros por diferentes lugares. El sábado tenemos ventas de tamales, comidas y el domingo lo que es la recreativa, un venguito en la tarde y tenemos rifas, lo que es la adquisición, 4.000 colones de la adquisición. Las adquisiciones están en el ciclo Bike Planet, Vicky Sonic del Valle y ciclo Tawachop y ciclo Quique en Palmares. Las adquisiciones tienen costo de 4.000 colones. ¿Ha tenido buena aceptación de los ciclistas? Claro que sí, el año pasado nos llegó 60, este año tenemos la fe que Dios quiere, llegar a 100. ¿Es la segunda edición? Es la segunda edición que la tenemos y estamos ya preparándonos para el próximo año, si Dios quiere. La intención es recaudar fondos para continuar con mejoras al templo católico de la localidad. Muy interesante porque es un recorrido de 22 kilómetros aproximadamente, esto es para mejoras de la iglesia católica, la verdad que nos hace falta bastante en la estructura y estamos tratando de trabajar en lo máximo que se puede. Hacerle una mejora en la construcción, que la verdad la ocupa, lo que es el techo, el ciro raso, todo eso. La cocina también necesita una mejora, que estamos hablando casi de 3, 4 millones y es un poco complicado la situación. ¿Cómo es esta comunidad? Es una comunidad muy sencilla, muy humilde, la verdad que es una comunidad chiquitica y muy bonita porque a la vez no tenemos, como le dijera, esa actitud de malos pasos de la gente, la verdad que no hay vicios ahí de nada, no tenemos bares, es un pueblito muy lindo, la verdad, para vivir, la verdad que humilde, sencillo. A futuro soñan con una plaza de fútbol y hasta un salón comunal. Porque es muy importante pasar las actividades, ya que no contamos con un espacio grande, entonces necesitamos todo eso para trabajar, como se debe ser en una comunidad, para trabajar humildemente, porque ahorita el espacio es muy chiquitito para trabajar, porque todo hay que hacerlo en la calle prácticamente, entonces estamos un poquillo ahí enredados con eso, pero la FECIOS quiere apoyar y que las instituciones tal vez los echen la mano, hay que tocarles el punto a cada institución también. ¿Y la Asociación de Desarrollo? También nos está apoyando, que es la Asociación de Desarrollo del Pilar de Cajón, creo que los está apoyando bastante. En Nahuacuelar de Cajón esperan el apoyo para recaudar fondos en estas actividades.